Buenas. Buenas. Sos una chorra, ¿sabías, no? Sos una chorra. Mostrame los papeles con este candadito de mierda. ¿Estás entrando? Con este candadito. Escuchá. ¿Escuchá qué? ¿Este candadito? Haceme el favor, no ingreses a la vivienda. Por favor, por favor. ¿Qué vivienda es mi casa? ¿Vos no tenés idea? ¿Quién te conoce a vos? Por favor. Aguárdenos esa. Aguárdenos esa. ¿Usted también, caballero, por favor? Estoy trabajando. ¿Mariel, el favor de esperarme detrás de la calle? Sí, sí, pero estoy trabajando. Por favor. Detrás lo ha faltado. Lo ha faltado, por favor. Estoy trabajando. ¿Cómo usted? Acá va a hablar con el juzgado. No tenés idea cómo te vamos a sacar. ¡No tenés idea! Acá se ve a los vecinos. El patrullero de la comisaría. Número 2. Sí, sí, sí. Yo la tengo identificada la gente. Así que... Bajo la comida. Hacen las actuaciones que correspondan. ¿Ves? Ahí se ingresaron al domicilio. Listo, listo. Forzaron la puerta. ¿Qué? 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 Conmigo no vas a hablar. Vení acá a hablar entonces. ¿Qué? Te llevamos todos a la especialía y hablamos vos. ¡Obvio! Por supuesto. ¿Qué quiero que hagamos eso? Lo que pasa es que vos no te animás a salir porque tenés un papel trucho. Y te traés toda esta gentusa vos es un papel trucho. Vení conmigo a la comisaría si te la bancás y sos tan machita. Vení a la comisaría y traes los papeles. Señora